En este grupo somos cumbiamberos Si somos fuego traigan los bomberos Y somos chévere ritmo y ambiente Y somos dueños del vaivén y ambiente Y de Colombia le traigo el sonido De Cartagena todos los recuerdos De Santa Marta venimos cumbiando Y para hacerlo he de vivir bailando Oye los tambores y la guacharaca Oye el ritmo alegre de la alegre hurraca El marcado ritmo de piano y del bajo Coge tu pareja y no sueltes la mano Oye el ritmo y el sonido Oye tu pareja y no sueltes la mano Oye el ritmo y el sonido Oye tu pareja y no sueltes la mano Oye esto, la derrama En este grupo somos cumbiamberos Somos fuego traigan los bomberos Y somos chévere ritmo y ambiente Y somos dueños del vaivén y ambiente Y de Colombia le traigo el sonido De Cartagena todos los recuerdos De Santa Marta venimos cumbiando Y para hacerlo he de vivir bailando Oye los tambores y la guacharaca Oye el ritmo alegre de la alegre hurraca El marcado ritmo de piano y del bajo Coge tu pareja y no sueltes la mano 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo